Los puerros tienen un ciclo de cultivo largo de 4 a 5 meses, desde la siembra hasta la cosecha. En este video vamos a sembrar cebolla puerro. Como pueden observar ahí tenemos 5 plantas, las otras no salieron tan bien, pero igual las vamos a sembrar a ver como pegan. Para sembrar el puerro se realizan zanjas de 5 a 10 centímetros de profundidad, dejando un espacio de 15 centímetros entre plantas y de 20 a 25 centímetros entre hileras. El puerro se puede sembrar en huertas y macetas, se adapta a diferentes condiciones climáticas, prefiere los climas suaves y húmedos. Para un mejor desarrollo de las plantas se recomienda elegir un lugar con suelos profundos, frescos, ricos en materia orgánica. Algunos datos sobre el riego, regar abundantemente al comienzo del cultivo y luego con riego ligero pero constante. Te invito a compartir este video para poder llegar a más personas, sería de mucha ayuda para mí. Sobre las plagas que le atacan a este cultivo, se debe estar atento a plagas como pulgones, polillas y caracoles. Los hongos que más le afectan principalmente son roya y botritis. ¿Cómo podar las plantas de puerro? Se puede podar ligeramente los extremos de las hojas, para que el tallo se engorde o engruece más. Ahí tenemos sembradas cuatro plantas y por acá tenemos el resto. Puedes dejarme un comentario y también regalarme un me gusta para este video. Hoy vamos a estar cosechando puerro. Como pueden ver, ya están listos para cosechar. Tenemos seis plantas. Tenemos que cosechar con mucho cuidado, porque lo que se utiliza o se come, crece en la tierra. Como pueden ver ahí. Entonces con la ayuda de esta herramienta, le vamos a escarbar un poco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver, esta parte es la que se utiliza y esta crece en la tierra. Entonces hay que sacarlo con mucho cuidado. Miren, esta se nos dañó, pero bueno, sí sirve todavía. Se partió.